Bien, entonces vamos a iniciar por demostrar este resultado que es la derivada del producto de funciones y pues para poder construir su demostración vamos a hacerlo a partir de la definición de derivada que pues es un resultado que ya nosotros conocemos porque ya lo hemos aplicado suficientemente en estas lecciones de cálculo diferencial. Entonces diremos la derivada con respecto a x del producto de las funciones u por v que no vamos a especificar que es u de x y b de x pues porque vamos a asumirlo como obvio a partir de la definición de derivada es el límite cuando delta de x tiende a ser 0 de evaluar la función en x más delta de x es decir de u por x de u de x más delta de x por b de x más delta de x menos u por b sobre delta de x ahí lo único que hemos hecho hasta el momento es aplicar la definición de la derivada a partir de aquí entonces en el siguiente paso vamos a construir un resultado con una forma o de una forma que es muy utilizada para cualquier procedimiento matemático es muy útil que es sumar un 0 a la expresión recordemos que el objetivo de sumar 0 es modificar la escritura de la expresión que tenemos sin modificar el resultado que representa es decir en este caso será el límite cuando delta de x tiende a 0 de 1 sobre delta de x y la expresión que tenemos en el numerador es u de x más delta de x por b de x más delta de x menos u por b esa es hasta ahora la expresión que tenemos y lo que vamos a hacer es a esta expresión sumarle o restarle un 0 la forma en la que se exprese es lo mismo entonces vamos a decir menos y lo que vamos a hacer es expresar ese 0 como el producto de u por b de x más delta de x pero como restamos u por b de x más delta de x pues también podemos sumar u por b de x más delta de x entonces al hacer, al restar y sumar ese par de términos esto representa 0 luego no estamos modificando la expresión original del numerador sino simplemente estamos expresándola de otra forma que nos va a permitir llegar al resultado que estamos buscando en este caso vamos a decir esto se expresa como el límite cuando delta x tiende a 0 de 1 sobre delta xd entonces vamos a decir de la asociatividad del primer término del primer sumando con el tercer término que apareció con nuestra reescritura de sumar o restar 0 lo que vamos a hacer es factorizar el b de x en esos dos términos que acabo de resaltar vamos a factorizar el b de x más delta de x de tal forma que nuestra expresión va a quedar escrita como u de x más delta de x menos u por b de x más delta de x ahí tenemos asociados los dos primeros términos factorizando el b de x más delta de x ahora de los siguientes dos términos lo que vamos a hacer es factorizar el u entonces vamos a escribir eso como más u factor de y lo que vamos a tener es b de x más delta de x menos b esto lo que aquí lo que hemos hecho es tomar este segundo término de la expresión original junto a este término al cuarto término de la expresión reescrita los asociamos y factorizamos el u para obtener la expresión que tenemos acá con eso obtenemos el límite cuando delta de x tiende a ser 0 de 1 sobre el delta de x y en el factor lo que tenemos es este u de x más delta de x menos u corresponde al delta de u multiplicado por el b de x más delta de x más este u y este b de x más delta de x menos b corresponde al delta de b de tal forma que si separamos los límites esto nos va a quedar expresado como el límite cuando delta de x tiende a ser 0 de u de delta de u mejor del delta de u por el b de x más delta de x sobre delta de x más el límite cuando delta de x tiende a ser 0 de u por delta de b sobre delta de x con esto entonces lo que tenemos es que elevado al límite delta de u sobre delta de x es la derivada de u con respecto a x y elevado al límite este delta de x tiende a ser 0 luego delta de x más delta de x tiende a ser b de x más el límite cuando delta de x tiende a ser 0 esta parte delta de b sobre delta de x corresponde a la derivada de b con respecto a x por el u luego con eso queda demostrado el resultado de la regla de la derivada del producto de dos funciones ahora vamos a observar en un ejemplo como aplicamos este resultado un ejemplo de la derivada